En Chicapa de Castro, entre la etnia zapoteca y la etnia huave, manifestada con las danzas autóctonas como el berelele, la tortuga del arenal, además de algunas prácticas del diario vivir, ejemplificando las limpias como representación de la medicina tradicional. Además de la ejecución extraordinaria de zonas regionales propios de la comunidad que describen acciones ancestrales que se conservan en la población como la pesca, el arado de las milpas, el guindaré o ayuda que se da en los momentos especiales. Desde el Istmo de Tehuantepec, Chicapa de Castro, en mi Aguatlán. ¡Aplausos! 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 ¡Pisada en Darulá! ¡Miraca! ¡Chiladí! ¡Pasión Chicampa! ¡Rivezabú! ¡Chuladí tú! ¡Dios quise! ¡Chuladí tú! ¡Deus quise! ¡Chuladí tú! ¡Chuladí tú! ¡Chuladí tú! olvidado, la música ya se escucha, y la galería de gente, es que canta con sus fiestas, y a la misma caricia, soy la rata zapoteca, el orgullo de mi tierra, la panza de mi abuela, todos los minibolatas, pueblos de necitos, zapotecas, iguales, persistidos en armonía, presentamos ante ustedes, parte de nuestras costumbres y tradiciones, el ente cultural de nuestros antepasados, ¡Viva el psicólogo de Castro! ¡Viva el hijo de Tawantapé! ¡Viva mi aguacate por mí y olía! ¡Viva el psicólogo de Castro! ¡Viva el hijo de Tawantapé! ¡Viva! ¡Viva el psicólogo de Castro! ¡Viva! ¡Viva la balerada de los muertos! ¡Viva! ¡Viva el hijo de Tawantapé! 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 ¡Viva el hijo Te declarara, cielo de mi corazón, la luna a tus pies pusiera, ay mamá, mamá, con el suerte coronara, la vel de mi estimación. Ay, Zandunga, que Zandunga, vana mamá, por Dios, Zandunga, tú eres tewana, la vel de mi estimación. Ay, Zandunga, que Zandunga, vana chielis, madre por Dios, Zandunga, tu amor me mata, cielo de mi corazón. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!